Saludos iPhone Fanaticos, este es Luis González, mejor conocido como Luillo. Vengo a hablarles de un tweet que me gusta mucho de SIDIA que se llama Navigate from Maps. Les voy a enseñar cómo funciona. Por ejemplo, tengo este amigo que me envió unas coordenadas por mensaje de texto. Abrimos las coordenadas. Esta es la paginita de las coordenadas. Apretamos aquí, se abre el punto de la coordenada en la aplicación nativa de MAPA. Le damos a INFO y aquí tenemos este botón que dice Navigate here with TomTom. Le damos a ese botoncito, se abre el TomTom y nos da la dirección para llegar al sitio. Es un tweet bien sencillo, pero nos ayuda un montón. Y nada, espero que les haya gustado esta pequeña explicación. Un video ayuda más que un párrafo. Bueno, hasta la próxima gente. ¡Gracias! ¡Gracias!